¡Hola mis cuermitos! Soy Gaby Gaviota y aquí como todos los días te traigo tus predicciones del día de hoy. Recuerda, son atemporales, el día que te llegue este mensajito, ese día es el tuyo. Vamos a hablar hoy de los mantras poderosos y positivos. Los mantras poderosos son sonidos o frases que contienen una gran fuerza vibracional que nos afecta de manera positiva a la mente, cuerpo y espíritu. Destacando que en sánscrito man representa el concepto de la mente y el tra es el medio. Decimos entonces que el mantra es el medio que emplea la mente para avanzar a los niveles superiores de conciencia. ¿Qué es un mantra? Su significado espiritual veremos. Un mantra es un fonema, vocablo o conjunto de frases que nos permiten afectar el espíritu o la mente. Nos ayuda a concentrarnos durante la meditación para elevarnos a distintos niveles de conciencia. Recordemos que el vocablo en sánscrito mantra nos habla de la utilización de la mente como una herramienta. También se refiere a la labor de utilizar la mente. Los mantras pueden llegar a tener un significado claro, pero sí es seguro que tendrán una interpretación. Este tiempo, sárcanos, los budistas e hinduistas han empleado los mantras como forma de disciplinar los pensamientos de los fieles alumnos para que puedan transitar en el camino hacia la sabiduría y la iluminación, enfocados eliminando la totalidad del ruido mental. A través de los mantras, las personas logran quitar de su camino obstáculos y dificultades que le impiden desarrollarse espiritualmente, por lo cual no pueden comenzar su propósito de iluminación. Cuando nos implicamos en el proceso de iluminación, nos implicamos en el desarrollo de la curación profunda. Queremos limpiar intensamente nuestro cuerpo, mente, espíritu y emociones. Para ello, nuestra principal herramienta de limpieza son los mantras. Te comparto dos de mis mantras predilectos. Abro mis manos para recibir las bondades del universo, o de Dios, o de lo que ustedes crean, ¿eh? Y el otro es suelto y confío. Bien, mis cuervis, ahora nos vamos a la respiración para conectarnos. Y allá vamos con el dos de espadas, la fuerza y el siete de copas. Siento muy fuerte, mis cuervis, los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario. También, que hay cosas que tienes que confiar. Has esperado mucho, pero ya llegó el momento. Te queda muy poco. Adoca el mantra de suelto y confío. También siento que eres una personita muy fantasiosa. Hay nubes de sueños y pensamientos en ti, pero son visiones positivas que te llevan a sorpresas muy agradables. El dos de espada indica que hay equilibrio y tranquilidad en los aspectos de tu vida. ¿Qué está pasando en este momento? Todo se solucionará. Es señal de que existe un equilibrio entre la mente y tus emociones. Es momento de que los problemas tensos sean superados. Suelto y confío. Si bien esta carta sugiere una paz mental en general, no se inclina hacia el sí o el no. Eres tú quien mantiene el equilibrio y te lleva directo a tus locos. En el amor, esta carta te recuerda que el amor es de dos. Tienes que tomar decisiones en asuntos. De lo contrario seguirán las peleas. En caso de que estés en busca de pareja, detente. No es buen momento para hacerlo. Un poquito, nada más. No desesperes. Nos indica también la llegada de acontecimientos inesperados, noticias y sorpresas. Es una carta bastante positiva que provocará llenarte de alegría y felicidad. Por supuesto, esta interpretación la encaminas tú, ya que eres el que mantiene el equilibrio. La fuerza. Me encanta, me encanta. Porque esta carta de la fuerza también simboliza la superación de obstáculos, el carácter fuerte, la toma de decisiones, la valentía, el coraje, el esfuerzo y la lucha. A no ser que se muestre con toda la negatividad que contiene la crueldad, la prepotencia y la inestabilidad. Tú eres la dualidad, recuérdalo. Te lleva a lo divino o moral que todo lo puede, si sabes disciplinarte. Es el número 8 con un infinito de posibilidades para ser feliz. Cuervitos, tienes la capacidad de cambiar y transformar cualquier tipo de pasión negativa en positiva y sacar provecho de esa energía. En cuestiones de salud nos indica una armonía perfecta de los chakras y la salud física y mental. Y en amorcito, repito fuertemente los signos de fuego. ¡Yes! Por último, el 7 de copas. Me encanta esta carta. Siento como que me regalarán muchas cositas. Este triángulo sugiere un principio de circulación de la energía. Como si las emociones contenidas en la copa central llegaran a propagarse a las otras con la intención evidente de compartir algo. En el amor, a menudo das más de lo que crees recibir y de forma totalmente desinteresada. ¡Salbricias, salbricias, mis cuervitos! Es un arcano positivo, solucionador y guerrero de las dificultades transitorias que sugiere la creatividad para superar o enfrentar cosas y situaciones de reto. Mente, adivideales, versátiles, fluidez de discurso para convencer, evolucionar y crecer. Amor en la puerta para los que no lo tienen aún, los que ya están en el muchos ratos agradables te esperan. Consideración especial. Sientes que te enfrentas a situaciones difíciles, pero nada que ver. Todo está en tu cabecita loca, pero este sentir te lleva a desarrollar la confianza y la autoestima. Y esto, lógicamente, te ayuda a retener el curso de tu propósito. La base de la baraja, el caballero de espadas, me dice que pronto llega a tu vida un personaje con mucho carácter, pero muy amoroso. También me anuncia que tengas cuidado con una pérdida. Cosillas cotidianas, dinero, llaves, la cabecita loca. Ahora sí, nos vamos en nave hacia Angelópolis. Ocho y Ángela, si están ansiosos de decirnos las novedades, tu piedra y tu número angélico. Comparte si te ha gustado la triada. Y si no te has suscrito, hazlo, me ayudas mucho. Y abre tus manos para recibir las bondades del universo. Eso, ups, me llegó una noticia de que recibirás una gran sorpresa, mis cuervitos. Gracias, gracias, gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!